El perro de pobre casta 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 Anda que te anda Tú por tus calles oscuras Yo por las mías calladas Tú la pedrada en el cuerpo Y yo en el alma Y si te mueres Yo te enterraré en mi casa Bajo un letrero que diga Aquí Yace Un amigo de mi infancia Y en el cielo de los perros Pan tierno y carne mechada Te regalará San Roque Una muleta De plata Compañero si los hay Amigo Donde los haya Mi perro y yo Por el mundo Pan pobre Pan pobre Rica compañía Era joven Y era viejo Por más que yo lo cuidaba El tiempo malo Pasado Lo fue dejando Sin alma Fueron Muchas hambres juntas Mucho peso Para sus tres patas Y una mañana En el huerto Debajo de mi ventana Lo encontré Tendido Frío Como una piedra mojada Como duro busbo El pelo con el rocío Brillaba ya Ya estaba Mi pobre perro Muerto De las cuatro patas Y hacia el cielo De los perros se fue Anda que te anda Las orejas de relente Y el hociquito De escarcha Portero y dueño Del cielo San Roque En la puerta estaba Ortopédico de mimos Cirujano de palabras Bien surtido de recambios Con que curar viejas taras Para ti tu rabo de oro A ti el ojo de ambas A ti las orejitas de nieve Tú Tu colmillo de lácar Tú Y mi perla reía Tú Tu muleta de plata Ahora sé por qué está la noche agujereada Estrellas Luceros No No es mi perro Es mi perro Que cuando anda Con la muleta Va haciendo Agujeritos de plata El candombe Yo conocí el candombe por vos Te acordás que una vez Estábamos por hacer un candombe Acá lo que le llaman Candombe en Buenos Aires Es el barilón porteño Que es Lo que hemos conocido siempre Como milonga porteña Es muy pariente El del candombe Y sí Como dijo Cita Rosa Todo es milonga Todo es milonga En el fondo Y bueno Alberto Cortés lo dice Nosotros lo que cantamos Son milongas Claro Esta es una letra De mi viejo De Francisco Amor Que yo le puse música El candombe uruguayo Vendría a ser Pero este es así Maneras de tocar Son dos mariposas negras Las manos de aquel moreno Que han surgido de la sombra Para alivar en el cuero Doble y redobla la lonja Oscuro ritmo del tiempo En la alegría del parche Llora el alma de los negros Negros, negros, negros Con un latido de selva Bajo el látigo negrero Con un misterio de jungla Tejido por hechicero Con el blamar de los vientos En gigantes y meneos Late y late la tambora Su frica vea el batero En los ojos se le encienden Las venganas de su fueguego Que van cayendo de a poco En el carbón de sus dedos Y macumba, macumba, macumba Vienen diciendo Vienen diciendo Te quiero Te, te quiero La mulata piel canela En el caracol del pelo Junta estrellitas de vidrio Y lágrimas de lucero La sombra salió a vestirla Le puso su piel de cielo Y le hizo ajorcas y anillos Y collares y amuletos Y esa sonrisa nevada Que luce en los labios negros En los ojos mamanoche Le puso de su joyero Dos blancas porcelanitas Con oscuros arabescos Van y vienen sus caderas En oleajes de mareo Movimiento de culebra Brosa quemante del sexo En cadencias milenarias Donde se acunan los besos Brilla y rebrilla la luna En el metal de su cuerpo Y los dedos que redoblan Son diez puñales hiriendo Los poros de aquella hembra De esa afrodita de émano Hay un miedo de maniguas En ese ritual tremendo Y macumba, macumba, macumba Vienen diciendo los cueros Vienen diciendo te quiero Te quiero Te quiero Mira, mira ese sol De mostaza En las marismas hirviendo Mira la furia que rompe A las palmeras El viento Oye Oye los bravos rugidos De las fieras en su celo Todo está en esas caderas Y en el batuque del negro Bendita la raza negra Bendita la raza negra ¿Estudiaste mucho canto vos? Estudié algo, sí Con un profesor Un querido profesor colombiano Jorge Uribe Que cuando iba A las primeras clases Y bastante entrada A las clases Me miraba y me decía No pongas cara de bemol ¿Viste esa costumbre que tenemos? No pongas cara de bemol Y no me quieras convencer a mí Como al público Porque yo sé que no sabes nada Muchos vicios tengo del boliche Pero él me sacó Me ayudó mucho Respiración y eso Es mi talón de Aquiles Un poco el aire Ahora estoy empezando a hacer ejercicio y todo eso Pero si no tengo un aire corto Alberto Cortés Habló mucho de vos con una gran admiración Un gran amigo Alberto Mirá Hubo un momento muy duro en mi vida Que Él me Me había anostecado un cáncer de garganta Por suerte Era un pólipo común Que cuando me dieron los resultados Lo llamé a un amigo mío acá Guigui Miguel Ángel Lobera Le digo Guigui Amigo mío de la adolescencia Le digo Guigui no era Y me dice Bueno loco Y yo otra vez será Muy porteño Y Alberto Cuando vino ese diagnóstico Que todavía no sabíamos que era A un amigo mío que lo fue a hablar Sin que yo supiera Le fue y le dijo Que no se haya dado problema Que yo corro con todos los gastos Del tratamiento De lo que haya De lo que tenga Y lo que necesite la familia Además voy a hablar con Serrat Para que grabemos un disco Con todas las canciones de él Así tiene Temas para O sea Para cobrar En la sociedad de autores Por suerte Era un pólipo común Se confundió el médico Me operaron Y desde aquel tiempo No tuve más problemas Mi sauce allá en la ribera Caña y barranca Donde en la noche redonda La luna blanca Mi luna blanca Quedé desnudita Con mi infancia furtiva Se daban sí Quedé desnudita